Saludos Plagas, soy Volcube y bienvenidos una vez más a este silencioso canal. Hoy, Star Wars Battlefront II, capítulo 11. Ve, sobrevive y vive. Están dando a los otros casa, pero es que si despisto a este, o si despido a este, me voy a fijar con los misiles. Harchate, husk, a comer tierra en el desierto. Hayden, ¿estás bien? Estoy perfecto. Estoy bien. Perfecta. Vale, mira a tu alrededor, casi ha terminado. Aún. Pon el Corbus a salvo. Voy a acabar lo que empezamos, voy a por mi padre. Hayden, no me vese la pena. Debo intentar. Ahora vete. Vale. Retirada. Vamos. Directo al destructor. Vaya, me da nada. Me da nada. Me dieron. Me ley. Me ley. Me han dado. Me han dado. Ay. Saltá, saltá. Corre, drone. Vaya, el drone son muy bien. Uff. Un ladrón, rojo. Ajito, ajito. Casi. Casi. Pausa. Pausa. Dale, va. Aquí. Rastrear la siguiente señal de socorro. Aiden, no. Volvemos a por ti ahora mismo. No, es una orden. Droide, desactiva las comunes. Vale, vale. Tengo. El que me gusta es este. Y. Curar. Bueno, curar está bien. Granada de impacto, espérate. Curar, sí. Vanguardia. Quiero esta granada. Y. Vale, es que aquí. No, hace así como estoy. Vale, vale, estoy bien. Se estresa por mi, hombre. Lata el pelo. Lata el pelo que yo puedo ahorita. Vale, disparo a este. ¿Con quién? Los veo. Bueno, menos mal es tan difícil la guía. Necesito curarme. Eso está mejor. ¡Está sola! Vale, vale, está bien. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf! Vale, vale. ¡Uf, uf, uf! Mato. ¡Uf, uf, uf! ¡Ay, coño! ¡Qué tonto! ¡Si me tiré una granada! ¿Dónde iba a estar? Vamos, ahí viene, vamos Dale, dale, dale Estoy consientado porque ya me ha muerto como 5 veces Quiero morir más Vale, mancha Para ese modo será que suerte Bien Dame Gracias Creo que ese era el último Busquemos una entrada Vale, va Pues sí, tremendo hueco, por ahí entra cualquier Por ahí entra un AT Un AT explorador entra por acá Hay que sacar a mi padre de esta nave antes de que se venga abajo ¿Listo? Se toca Mira, un coleccionable, vale, vale, bien Abrime aquí, bichito Drone ¿Qué pasó? No, en mi cámara en primera persona me va a gustar No puedo agacharme, no Vale, esto es como una cinemática, ¿y este tipo qué? Este man es una entrega a su labor Un trabajador profesional, un soldado excepcional Este es uno de los violinistas del Titanic Eso también, mira, qué pro Prevado Necesito que rompas esto Es en plan cinemática, o sea, controlo a Aiden y todo Pero es como una cinemática porque no puedo disparar ni nada Almirante La hora del Imperio ha llegado No tienes que caer con él Un intento de rescate Debo rechazarlo Debemos serlo Raks también quiere que me vaya Este es mi lugar He dado mi vida por el Imperio He luchado por él Cuesta creer que esto sea lo único que queda Ojo Momento emotivo Viste la debilidad del Imperio Y no dejaste que te consumiera Eso te hizo más fuerte Por eso ahora vas a irte sin mí ¿Te mereces algo mejor? No, yo no Pero tú sí, Aiden Mereces vivir en paz Ve Sobrevive Vive Vale, mola, mola ese que se ve Esa forma de Murió el papá Bueno, el papá muere, pero Pero mola esa forma de Exponer en cierta forma El honor militar Que sí, es con las ideas equivocadas y todo Pero hasta el final Un compromiso Un sentido del deber Me mola El honor militar Un honor marcial Un honor marcial Un honor marcial Un honor marcial Y ¿Qué silencio? ¿Qué silencio? Aiden, se acabó. Hemos ganado. Se acabó. Se acabó. ¡Ay, lo sabía! ¡Ay, lo sabía! ¡Basta ya! ¡Basta! Mira ese beso de los 60, coño. El droide dice que estás viva. Eso parece. Me alegro. Vamos, tienes que ver esto. Buah, la nave del papá. Claro, son sentimientos encontrados para ella, guau. Me cago en la vida donde se ha acabado el juego tan rápido. Décadas más tarde. ¡Ojo! Décadas más tarde. ¿Cuál es el Wheaton? Billo no es donde... Décadas. ¿Dónde está maravillosa? Sí, sí. Estaba... Ah, que hueco Ojo Este no es Kylo Eh, mira la cucaracha que salve Si, este es Kylo Kylo Ren Ah, no, esta no es la cucaracha que salve Ah, si, si es Le estábamos esperando Llévame con el prisionero Claro Por aquí, por favor Si les gusto el video Déjense un like caso que se vea Coméntense algo ahí abajito Y suscríbanse al canal Nos vemos Plaga Música 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 Música